Un gigantesco hueco, se tragó literalmente una vía en el norte de Bogotá y varios vehículos ya han terminado atrapados y dañados por cuenta de ese cráter. Allí está Tatiana Gordillo. Tatiana, ¿cuál es la situación hasta ahora? ¿Por qué no han arreglado esa vía aún? Buenos días, pues ese gigantesco hueco del que les estamos hablando es precisamente este, el que les vamos a mostrar en este momento en pantalla. Como ustedes pueden ver, el hueco prácticamente se tragó toda la vía y esta es una de las vías principales de mayor acceso a la comunidad del barrio La Victoria. La vía, por supuesto, ya está cerrada para evitar accidentes, pero sin embargo, ayer una volqueta se cayó en ese hueco, obviamente causando varias afectaciones y averías dentro de la camioneta. Vamos a preguntarle rápidamente acá a la comunidad. Buenos días, buenos días, ¿hace cuánto ven ustedes ese hueco? Hace como más o menos dos años y quedaba bajo una buceta, pero no faltó nada que se volteara y iba con todo el cupo completo y se han caído varios motociclistas ahí. También nos acompaña el rector de uno de los colegios que está cerca a esta zona. ¿Los niños tienen que pasar todo el tiempo por ese hueco? Muy buenos días, sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos una comunidad siempre grande, niños de preescolar, primaria, bachillerato, que pues tienen que obligatoriamente pasar por esta zona y pues el peligro es que alguno de los niños se vaya por ahí a ese hueco y pues se grave. Muchas gracias, pues ese es el llamado que hace la comunidad en este momento. Sin embargo, nosotros ya hablamos y nos comunicamos con Maya Vial. Ellos aseguran que este hueco es responsabilidad del acueducto, ya que al parecer tiene que ver con la falla en alguna de las tuberías. Sin embargo, pues ya como ustedes pueden ver, pues también hay maquinaria aquí en el lugar. Llegaron hace pocas horas y cerraron con lona verde para evitar accidentes aquí en esta vía principal de esta localidad. Sin embargo, les vamos a contar algunas alarmantes cifras sobre el estado de la Maya Vial en Bogotá. Según el programa Bogotá, como vamos, más del 50%, es decir, más de la mitad de la Maya Vial en la capital del país está regular o mala. Mala en un 14%, regular en un 27%, e increíblemente aún hay un 9% que está sin pavimentar y por supuesto el llamado de la comunidad es a que reparen rápidamente esta vía que le está cerrando el acceso y está dejando prácticamente encerrada a algunas personas, alguna de la comunidad de aquí de este sector. Yo me despido desde el sur de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.